Buenas noches, hoy comenzamos con una serie de transmisiones acerca de la emergencia sanitaria por el avance de la pandemia del COVID-19 en México y en el mundo. Nos despertamos con una dramática noticia donde Boris Johnson es el primer funcionario de gobierno en el mundo en ser hospitalizado por tener complicaciones de la infección. El primer ministro británico, Boris Johnson, fue puesto este lunes en cuidados intensivos después de que empeoraran los síntomas del COVID-19 que padece. A lo largo de la tarde, la situación del ministro ha empeorado. Hay que recordar que el Reino Unido tenía una estrategia distinta a la que están aplicando ahora para contener la enfermedad. Pasaron de tener una estrategia muy laxa, ahora a una más estricta y con un potente mensaje de la Reina Isabel II. Este es el tamaño del avance de la pandemia del COVID-19 en el mundo, que es algo bastante inusual y que ningún país estaba preparado. En México hoy llegan a 125 muertos por coronavirus, como reseñan aquí en el Universal de la conferencia que acaba el terminal de Hugo López-Gatell y demás funcionarios, y suman 2.439 contagios, siendo el Estado de México la zona que más creció este fin de semana. La Ciudad de México sigue siendo la entidad más afectada. Y tristemente esta tarde nos enteremos a través de sopitas que un funcionario de Oaxaca, luego de que no fue atendido de forma especial como él demandaba, empezó a escupir a pacientes y a personal médico de un hospital de Oaxaca. Daniel López se llama este funcionario, y esparció deliberadamente la enfermedad de una acción criminal. Ojalá que las autoridades lo castiguen. Y en Twitter está surgiendo un movimiento que se llama Todos Usamos Cubrebocas. Hay que recordar que al principio varios funcionarios, no solamente en México, sino en el mundo, también la Organización Mundial de la Salud, decían que el usar cubrebocas no era necesario si no estábamos infectados. Pero hay que recordar que hay personas que no presentan síntomas, pero sí llevan la enfermedad. Y hay muchas personas que han mostrado las curvas de la expansión de la enfermedad. Y la curva es más plana en los países donde se han usado masivamente cubrebocas. Entonces este movimiento, que está aquí bastante orgánico, como lo pueden ver en Hoxie, está demandando que la gente lleve cubrebocas en México, pues por si acaso. No sabemos cómo está realmente, la verdad es que es una enfermedad nueva, no se conoce mucho de ella. También en algunos países se ha recomendado que se desinfecten los inodores y los excusados, porque al parecer también la transmisión es a través de los residuos orgánicos que producimos. Bueno, aquí volviendo a Twitter, vemos el mini debate entre Hugo Rodríguez, el director de Políticas Públicas de Twitter en América Latina, y Beatriz Gutiérrez Müller, la primera dama de México, luego que esta mañana ella acusara a Twitter Latinoamérica de no hacer lo suficiente por contener la guerra sucia. Aquí se los vamos a poner. Doña Beatriz dice, Hola Twitter América Latina, buenos días. Tus políticas de no agresión entre usuarios fallan. Los bots que te mantienen cotizando en la bolsa siguen desatados. Vamos, yo sé que puedes evitar la violencia y sobre todo la violencia de género. A lo que Hugo Rodríguez, director de Políticas Públicas de Twitter en América Latina, dice, ¿Será importante definir bien agresión y también no mezclar conceptos bots? Para ambos casos hay reglas que no se basan en ideologías o simpatías políticas. Reglas que tienen como objetivo garantizar que todas las personas puedan participar en la conversación pública. Y bien, esto tiene que ver porque desde el inicio de la cuarentena, al menos aquí, en este proyecto en lo que sigue, hemos detectado, ahorita van a ver, aproximadamente entre el 11 y el 13 de marzo, cuando apareció el primer trending topic, respecto a la enfermedad, hemos contabilizado más de 40 trending topics de manipulación, tanto en contra de López Obrador, tanto a favor de López Obrador, por ejemplo aquí, López fracaso presidencial, y también ataques contra empresarios, ¿no? Este ataque a Nelson Vargas, aquí otro ataque que fue trae en topic global, López lies to the world, o sea, México y López Obrador le miente al mundo, también todo el mundo que ha ido a hacer su gusto en esta cuarentena, pero esto es criminal, desde gobiernos como el Estado de México, que utilizan miles de bots para, pues para supuestamente informar, pero como son bots, pues no llegan a mucha gente, ataques a empresarios como Salinas Pliego, propuestas, ¿no?, de cómo llevar la enfermedad, el problema es que estos recursos que se están utilizando para manipular la conversación pública, pues se podrían usar para comprar respiradores, la verdad es que de estos cuarenta y tantos, o sea, cada, al menos ayer hubo siete más, ahorita ya casi son cincuenta training topics, si nos dejamos llevar por los reportes de prensa, investigaciones en la policía, testimonios, filtraciones, más o menos cada training topic cuesta un millón de pesos, entonces, estos casi cincuenta millones de pesos, se podrían utilizar fácilmente para comprar un número importante de respiradores. Y bueno, este es un breve panorama de cómo está el coronavirus en México, en el mundo, es importante señalar que esta pandemia es algo que no se había visto, si bien está la gripe española, está la influenza, está la pandemia del SIDA, pero este virus en especial, aunque pareciera que no es tan letal, ha puesto en jaque al sistema capitalista global, al sistema político global en realidad, no solamente al capitalismo, sino también a todas las ideologías arcaicas, a la lógica del mercado, al centralismo, al populismo, porque ningún país ha estado preparado y ha estado a la altura de lo que se requiere, es decir, el mundo va a cambiar después de esto, está cambiando, no solamente por la terrible crisis que viene, porque al estar prácticamente todo el mundo en cuarentena, aquí principalmente la ruta de la seda, China, Irán, Turquía, aquí es como, esta es una apreciación mía, quiero dejarlo claro, como llega a Italia, que es la entrada a Europa, la mayoría de las economías importantes del mundo están paralizadas, eso por un lado, eso va a provocar una crisis financiera sin precedentes, que nunca habíamos visto, es probable que sea peor que la de 1929, peor que el periodo de la posguerra, o entre guerras mundiales, pero algo que no están mencionando los analistas, que se preocupan por los mercados del norte del mundo, es que continentes enteros, como África, o subcontinentes como la India, América del Sur, Centroamérica, nuestro país, es el sur del mundo, que apenas tenemos una infraestructura, pues nada comparable con la del primer mundo, con la del norte, los efectos van a ser peores, que los provocados por el virus directamente, es decir, la enfermedad ya de por sí es peligrosa, pero, después del colapso global económico, que se espera en los próximos seis meses, yo calculo que será, entre febrero y abril de 2021, si no es que antes, hay que recordar que los mercados globales, sobre todo el estadounidense, están en sus máximos, o sea, esto ya lo habíamos dicho en un, en una transmisión anterior, del año pasado, cuando vemos el, el tamaño del indicador del Standard & Poor's, que es este, ahora que están viendo que, tengo ahí unos 100 dólares en Bitcoin, desde hace muchos años, voy a ganar el 6%, así no me quedo tan, tan a la deriva, pues este es el, el tamaño del, del mercado estadounidense, vamos a ponerlo, en una gráfica de varios años, aquí estamos viendo, cuál es el tamaño del mercado, de las acciones estadounidense, del impacto que ha tenido el coronavirus, ahí va, ahí va la deriva, después de estar en sus máximos, en 2019 a finales, vemos cómo está cayendo, prácticamente en caída libre, y esto todavía puede caer hasta acá, hasta los 1,100, 1,250 dólares, esto es una opinión mía, no es ningún consejo de inversión, ni nada, pero, todo lo que sube, tiene que bajar, entonces, en, si 2018 o 2019, está el máximo, puede ser que en unos 6 meses, un año más, pues vaya, vaya a caer, y entonces, no solamente eso, estamos viendo los precios del petróleo, vamos a aclararlo aquí, aprovechando que, tenemos este sistema financiero, vemos cómo el petróleo, pasó de los 100 dólares, en 2014, a 70 dólares, el año pasado, y a 22, o sea, casi nada, hace unos cuantos días, y está provocando estragos, en economías, como la mexicana, y Venezuela, y otros países, dependientes del petróleo, nos estamos enfrentando, y con esto no quiero saber, apocalíptico, pero simplemente, son las consecuencias, de políticas, de formas de vivir, de hacer negocios, de, de, malas prácticas, que no tomaron en cuenta, a los demás, un sistema financiero, que solamente, era ganar, ganar, y no solamente, el sistema capitalista, también China, ha tenido, una responsabilidad, importante, porque se convirtió, en la fábrica del mundo, a pesar de todo, a pesar de los salarios, a pesar de su gente, a pesar de la contaminación, y toda esta tragedia global, ya lo he dicho en Twitter, es una especie, de Chernobyl global, es decir, se ocultó información, ahora hay datos, de que probablemente, el brote, estaba desde noviembre, en China, y probablemente, en Italia, falta que lo comprueben, este, se ocultó información, para actuar a tiempo, fue el, el 18, de enero, de 2020, cuando se reconocieron, las muertes, en China, pero antes, habían pasado, varios días, de que, antes de que se, se declara la, el, el brote, de esta extraña neumonía, y que ya luego se llamó, el, el COVID-19, el coronavirus, y todos los gobiernos, no solamente el mexicano, lo digo porque, no solamente aquí, se ha usado la, la enfermedad, para atacar, y sacar raja política, entre, entre adversarios, sino en todo el mundo, este, en Europa, ahorita hay un drama, terrible, con los eurobonos, este, en España, la derecha y la izquierda, convocando caceroladas, a favor y en contra, los políticos, no pueden seguir, esta clase de políticos, no pueden seguir, gobernando el mundo así, no podemos tener, estos efectos, que afectan a toda la población, por el miedo, por las inseguridades, por la política, por las conspiraciones, porque, la tardía, la tardía respuesta, a los efectos, de esta enfermedad, como decía, hace un momento, no solamente, van a ser, los efectos físicos, en los organismos, de las personas, sino los efectos, económicos, y sociales, puede haber, un alzamiento, y esto lo digo, con mucha responsabilidad, porque, América del Sur, África, la India, Centroamérica, México, ¿qué va a pasar, cuando colapsen, las economías? Van a haber, olas migratorias, del sur, hacia el norte, y qué van a hacer, los del norte, pues lo van a impedir, Europa, qué va a pasar, con Europa, Europa, si no resuelven, este dilema, de los eurobonos, el tema, de los eurobonos, es que los países, ricos, de Alemania, de Europa, Alemania, los nórdicos, pues no quieren, literalmente, no quieren dar dinero, a los del sur, a los más pobres, para enfrentar la enfermedad, y eso puede provocar, que se rompa la Unión Europea, y si después de ello, hay una especie, de migración masiva, de gente, buscando un refugio, después del colapso, de las economías del sur, en África, y lo mismo puede pasar, de Centroamérica, a México, de América del Sur, por ejemplo, de Venezuela, a Colombia, de Ecuador, a Colombia, de Bolivia, al Brasil, en Argentina, Chile, por ejemplo, hay que prepararnos, para un drama global, hay que estar a la altura, a las circunstancias, esto es una, cosa, que nadie, ha visto quizás, en 1982, bueno, de 1979, al 83, que fue, el origen, de muchas guerras, cuando también, ocurrió, la pandemia del SIDA, hubo muchos, cambios políticos, y sociales, y el mundo, nunca volvió, a ser igual, fue cuando, comenzó el fin, de la Unión Soviética, no, estamos, en una época, similar, pero la mentalidad, de las personas, debe cambiar, la forma, en cómo, interactuamos, con el medio ambiente, cómo, consumimos, cómo producimos, nos debe, hacer entender, que no, podemos continuar, con este camino, sí, ni con un capitalismo, rapaz, pero tampoco, con un comunismo, centralista, explotador, como el de China, o con, oligarquías, o sistemas, bastante raros, y mixtos, como el de México, donde hay una clase, que es la clase, millonaria, la que realmente, gobierna, dictaduras, o sea, tenemos, que repensar, la humanidad, tenemos, que repensar, como estamos, haciéndole, daño, al planeta, y a nosotros mismos, porque, esto solamente, son, consecuencias, de, cientos de años, no, de hacer las cosas, mal, de tener beneficios, a costa, de todo, no puede haber, un mundo así, no, no puede haber, un mundo, donde las empresas, solamente, piensan, en ganancias, 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 sin importar qué, y luego vienen, estos escalagros, y apenas, está comenzando, faltan, unas tres semanas, de cuarentena, en México, unas dos más, en Europa, pero, todavía, no sabemos, cómo se va a comportar, esta enfermedad, no sabemos, si va a haber, un repunte, algunos analistas, piensan, que en octubre, puede haber, otro brote, no sabemos, cómo va a mutar, pero esto, no es para, para alarmar, sino para reflexionar, que, no podemos seguir, actuando, como se está actuando, con el mundo, vean nada más, cómo está iluminado, el planeta, el drama, que se vive en Nueva York, lo que falta, en América Latina, no, en África, donde no hay, mucha información, en la India, ese drama, de millones de personas, y pues bueno, ya, ha durado un poco, este video, y pues, agradecemos, sus comentarios, sus ideas, lo importante, es que, los gobiernos, pues van a actuar, como están actuando, lentamente, con raja política, pero, esta, crisis humanitaria, global, nos va a sacar, lo que hagamos, cada uno de nosotros, es tiempo, de revolucionar, las cosas, de pensar, diferente, y de actuar diferente, muchas gracias, 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 y, gracias,